Con tres acciones puntuales, Facebook busca aportar el control de la pandemia, datos informativos sobre la efectividad de la vacuna, 120 millones de dólares de crédito para campañas de organizaciones y agencias de Naciones Unidas y la eliminación de publicaciones con información falsa. Hay tanta información en línea que incluso tratar de eliminar parte de la información es difícil. Es un desafío. A través de los usuarios que informan cosas que creen que son falsas o su algoritmo que dice, creemos que esto podría ser falso, los verificadores de hechos obtienen una lista de miles de publicaciones todos los días, cosas que pueden ser falsas o que pueden no serlo. Hasta el momento, 12 millones de publicaciones han sido eliminadas, según informó el director de salud de Facebook, Aaron Schrockman, director ejecutivo de PolityFact, uno de los muchos verificadores de datos con los que trabaja el gigante de medios sociales, destaca la importancia de la medida, que se basa en una decisión consensuada, pues han comprobado que la información falsa se propaga con mucha más rapidez que la verdadera y generalmente, señala, es publicada de manera intencional. Van a depender de periodistas independientes que viven de hacer esto, que miran afirmaciones sobre vacunas o información errónea sobre el COVID, y cuando hay este gran consenso entre todos estos diferentes reporteros, periodistas van a tomar medidas. El experto destaca que la solución puede y debería comenzar desde casa, al ser crítico sobre la información publicada por Facebook y otros medios como WhatsApp. Quien la publica, ¿tiene credibilidad? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Es información verificable? Son preguntas que nos ayudan a ser nuestros propios verificadores de datos. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.